Bienvenida a Dicida y Música Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto de verte, ¿cómo estás? Bueno Eva, déjame decirte que si hacer es todo nuestro y antes que nada quiero empezar felicitándote por tu nuevo álbum Kimba Fama, Alain Boñique, y tu nominación a Latin Grammy como mejor álbum folclórico del año. Cuéntanos exactamente dónde estabas cuando recibiste esta noticia. Bueno, mira, la vez pasada la nominación me pescó trabajando en Los Ángeles. Y esta vez ha pasado lo mismo, igual, igual, igual. Estaba yo en Los Ángeles viendo todo lo que es con respecto a mi trabajo, a mi futura grabación, y de pronto me dan la noticia, entonces, no sé, parece que en Los Ángeles cuando estoy por allá siempre recibo buenas noticias. Sabemos que este álbum fue financiado por ti y también con la ayuda de Javier Neciosup y Juan Morillo, ¿verdad? En realidad sí, económicamente estamos interviniendo los tres, porque como tú sabes, ya no tengo yo, ya no existen prácticamente disqueras. Disqueras, exacto. Ellos discográficos en realidad no existen, solo lo tienen Shakira, Daddy Yankee, Juanes, etc. Ellos son los que tienen lo que tienen. Un apoyo mayor de las disqueras. Un apoyo mayor, sí. Realmente quiero decirte que este CD tiene una calidad de sonido realmente sorprendente, y en general todas las canciones tienen todo un aire muy fresco, muy nuevo. Así es, hemos ido juntando, hemos ido juntando, y el que nos ha ayudado mucho es el tiempo. Claro, yo estaba acostumbrada en mi país a sacar un álbum por año, ¿no? Pero en realidad era mucho más fácil porque los temas eran contemporáneos, o una recopilación de temas antiguos, criollos completamente, colclóricos completamente, no populares. Claro. Ahora no, ahora estamos haciendo una mixtura, ¿no? Estamos en más, como quien dice ahora, el nuevo título, estamos en World Music. Exacto, exacto. Entonces ya nos preocupamos un poquito más y tenemos un poquito más de flexibilidad para con lo que respecta de las funciones. Eso justamente te quería preguntar. ¿Tú crees que tal vez has tenido algún beneficio, ha tenido algún beneficio en general el haber producido tu disco autónomamente, financiado? ¿Tal vez un poco más de autonomía en crear este álbum? No, porque siempre yo he dirigido mis cosas, he podido tener voto propio en lo que respecta a los títulos, a escoger los temas, a escoger los ritmos o variarlos. Siempre las personas que trabajan conmigo han tenido mucha, mucha, mucha fe, han creído en mis corazonadas y se dan cuenta de que cuando las cosas son así, espontáneas y de corazón, no hay nada que ocultar, ¿no? Claro. Es lógico. Si algo te suena así como una vocecilla, como diría Chabuca, como un duendecillo que anda por ahí, hazle canto. Ajá. Interesante, eso es verdad. ¿Tú crees que falte poco para que los músicos peruanos se den a conocer más en el extranjero? ¿Lo ves como un proyecto un poco a largo plazo? Yo lo veo a muy largo plazo, lamentablemente. Cuando yo empecé a cantar, mi propósito siempre había sido de la música peruana, tratar de que saliera y saliera y saliera y se escuchara. La música peruana encanta en nuestro país, pero para el exterior como que no está preparada a la gente para tomar nuestra atención al respecto. O no sé si decir que algo le hace falta para que la música nuestra se oiga internacional. No es como el folclor argentino, no es como el folclor mexicano. Nosotros somos un poquito más fusionados. Entonces yo creo que, no sé, no sé por qué, es que nuestra música todavía no ha salido de la palestra, ¿no? La música negra, yo creo que va a estar entrando de a pocos. Sí. Y está por buen camino. Bueno, ahora sí vamos a pasar a un tema un poquito tal vez más delicado. Sabemos que Mercedes Soso, la negra, como muchos la conocían, ya no está entre nosotros, aunque su música, lógicamente, nos acompañará por toda la vida. Yo sé que tú muchas veces has interpretado canciones de Mercedes Sosa durante tus conciertos, he visto muchos videos, y además recuerdo también haber visto un video en particular en que le cantabas a ella gracias a la vida. ¿Tienes algún recuerdo especial de ella que puedas compartir? Muy lindos recuerdos de ella. Sí, a ella le gustaba mucho, yo le acariciaba mucho siempre las manos, ¿no? Ajá. Como tratando de darle las gracias por todo lo que ella nos ha dado. Claro que sí. Y todo lo que ella nos ha brindado. Y ella, este... Ella también le gustaba el que... Se sentía ella como un poco mamá, creo yo. Ajá. Y definitivamente... Yo he sido muy feliz, yo tengo un recuerdo muy grande de ella, aparte de haberla conocido, de haber compartido con ella, de haber cenado con ella en la misma Argentina, de haber conocido su casa. Ajá. En un par de oportunidades, ella me regaló una sortija hecha por ella. A ella le gustaba hacer estas cosas, pero las mandaba allá al joyero para que... Y yo tengo una sortija que para mí significa como que ella me quiso dejar su bandera en sortija, porque es azul con blanco. Oh, qué belleza. Son topazos, este... Perdón, este... ¿Cómo se dice? Záfiros azules con brillantes. Wow. Sí. Bueno, muy, muy bonitos recuerdos realmente de ella. Sí, con Mercedes, maravilloso. Y justamente llegamos al momento en el que ya nos toca hablar de este grande concierto, Eva Young Canta Chabuca Granda, que nos estás trayendo el 16 de octubre, que cae viernes, así que no hay excusa para no ir, y seré en la Universidad de Maryland, que está muy cerca a Virginia, muy cerca a DC. Cuéntanos de dónde nace la idea de este concierto. Bueno, hace 30 años exactamente, yo tenía en mente hacer música de Chabuca. Entregué a la disquera que pertenecía en esa época mi repertorio, y mi repertorio fue hurtado, olímpicamente fue hurtado para dárselo a otro cantante, un cantante internacional, ¿no? Ya el nombre ya no viene, no tiene sentido. No tiene caso. No tiene sentido ni nada. Pero mi gran satisfacción es que Nicolás Salcóz, de la Argentina, habló en uno de esos shows que nosotros tuvimos por allá, habló con Morillo, y bueno, nos convenció para hacer el espectáculo, y yo inmediatamente me presté para ello, ¿no? Inmediatamente acepté, y eso es lo que hemos vivido nosotros en el mes de mayo en el Teatro Ateneo, y aceptamos, maravillosamente aceptamos ir y hacer este espectáculo, y está grabado en CD y en DVD. Oh, wow, ¿ya está en venta ya? ¿Está en venta en el Internet o en tu página web? Eh, recién mañana, creo que aquí en el Teatro The City of the Queen, recién va a salir a la venta. Oh, tal vez van a empezar a través de los conciertos, y después de que termine la gira, tal vez ya van a empezar a vender por el Internet. Así, ya por la Internet. Así mismo es como va a pasar. Bueno, aquí en el Internet dice que vas a cantar por 90 minutos, sin intermedios, canciones de Chabuca Granda, no es una tarea sencilla, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar este concierto, y cuán difícil fue escoger el repertorio? Bueno, como te digo, el repertorio lo tengo desde siempre, porque era la música de Chabuca y la música de Mercedes las que me inspiraban para estudiar. Si me estaba preparando para ir a la escuela primaria, yo no podía dejar de oírlas. Si me llegaba a almorzar, tenía que ponerlas, y si tenía que hacer las tareas, tenía que ponerlas. Oh, wow. Mi abuelita me decía, ya no quiero escuchar a esas mujeres, cámbiame de música. Y yo, pero madre, tú no puedes hablar así. Son dos mujeres importantísimas, una peruana y una argentina. No me interesa, cámbiamelas. Quiero que cantes los valses tradicionales. Y bueno, por eso es que te digo que ellas son en columna vertebral. Yo no entendía físicamente algunas letras de ellas, porque yo era muy pequeña. Claro. Yo no conocía del amor, yo no conocía del desengaño, de la desilusión, del hambre. No conocía nada de eso. Hasta que me tocó vivirlo como mujer, y ya recién entendí lo que ellas querían decir. ¿Cuál es el obstáculo más grande que Eva Young ha encontrado durante su carrera, y cómo lo ha superado? Yo creo que el obstáculo más grande que he tenido en mi carrera ha sido siempre engordar muy rápido. Sí, porque yo pienso que el artista debe lucir bien en el escenario, debe ser esa ilusión que tiene la gente, esa ilusión con la que la gente va a verte y decirte, oye, sí, mira, ve Regia, qué bonito, qué esto, qué elegante, qué delgadita, que es así, eso, ¿no? Y este... ¿Y cómo lo has superado? Y lo has superado definitivamente, porque estás Regia. Sí, mi reto y mi superación siempre ha sido, bueno, hacer dieta, cuidarme mucho en el gimnasio, caminar mucho, estar de un lado para otro siempre. Claro. Y ya, eso. Interesante. Además que el ejercicio sirve para tener bien los abdominales y los abdominales te sirven para los pulmones, y tus abdominales más tus buenos pulmones y tu reserva de aire un poquito en el estómago te sirve para cantar. Has visto. Ahí está un consejo para todas nuestras cantantes. Así es. ¿Qué necesita hacer Eva Young antes de entrar al escenario? ¿Tienes alguna rutina o algún ritual, como dice una de las canciones de tu nuevo álbum? Necesito estar a solas durante una media hora para encontrarme con... pensar en mi abuela, pensar en... conversar un poco con Diosito, entregarme a él en esa noche, tratar de decirle que estoy tratando de retribuir todo lo que él me ha dado, que es un milagro, que es el hecho de cantar, y que la gente venga y me aplaude, y que en vez de que yo pague, ellos procuran que yo siempre esté en vigencia, y que así este trabajo se haya convertido en el amor de mi vida, y que debería ser yo la que esté pagando, ¿no? Necesito ese tiempo para relajarme un poco. Aunque no lo creas, yo tengo mucho, mucho, mucho temor salir al escenario. Las tres primeras canciones estoy temblando como una loca. De veras. Increíble. De veras. Es más, Chabuca decía que el día que yo dejara de sentir ese temor, que me alejara del escenario, que ya de nada servía que yo siguiera cantando. Sí, sí, es verdad. Uno se llena mucho de emoción teniendo a toda la gente frente de uno y esperando, todos con la mirada sobre ti, con toda esa responsabilidad. Yo le tengo a esa, a esa parte yo le tengo pánico, pero pánico total, yo podría salir corriendo. Y sin embargo la gente está tan relajada y tan lista para divertirse contigo, es increíble. La gente no sabe de los esfuerzos que uno hace para poder estar presente en un escenario, ¿no? Tanto desde el promotor, el manager, en fin, ya que sean los pasajes en avión, los viajes, los carreteras, cuántos músicos son, hay que darles a todos sus diáticos, su alimento, su estadía, más el caché del show, la escenografía, el sonido, las luces, etcétera, etcétera. El próximo año celebrarás los 40 años de carrera artística. ¿Alguna vez pensaste de pequeña que llegarías a tener una trayectoria de tal magnitud? Absolutamente no. Jamás lo imaginé, jamás lo creí, jamás lo pensé siquiera. De pronto me veo envuelta en esta magia que es el arte, esta magia que también hace sufrir porque uno se priva de muchas cosas. Uno, en mi caso, yo me he privado de ser feliz, yo me he privado de tener posiblemente una buena pareja, me he privado de muchos momentos bellos, cumpleaños de mis hijos, navidades, el día de la madre, el día del padre, no tengo vacaciones. He pasado por el mundo y no conozco el mundo porque a pesar de haber estado en lugares maravillosos solamente conozco el aeropuerto, el hotel, el aeropuerto y el escenario. Y el camino al hotel y el camino al teatro. Así es, eso es todo lo que conozco increíblemente. Pero ¿por qué no te quedas después? Para que tú disfrutes. No puedo, no puedo quedarme porque si sigo trabajando es porque necesito trabajar. Claro. Entonces no puedo, esos serían unos gastos que yo no he hecho todavía. Quizás más adelante. Claro que. Retirada. Bueno, simplemente decirles que pronto, muy pronto estaré trayéndole un espectáculo nuevo, un espectáculo completamente distinto pero lleno de energía igual. Y que los quiero mucho y espero que estén bien y que se reciben mucha atención. Muchísimas gracias, Eva. Y así que ya saben, el 16 de octubre, viernes, no hay excusas, a la Universidad de Maryland a partir de las 8 y media de la noche, Eva John canta Chabuca Grande. ¡Gracias!